Oscar Mahurto, Oscar Mahurto es el ministro, yo no tengo ninguna noticia de que hayas renunciado. El conflicto que se ha generado con el nombramiento de Richard Rojas como embajador en Venezuela, cuando tiene el tema de la... no solo que esté investigado, sino que puede tener un impedimento de salida del país. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Ya tiene seis meses de impedimento, es decir, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? No puede ejercer, más allá de cualquier otra consideración, no puede ejercer, ¿no? Bueno, sí, existiendo eso, el Ejecutivo seguramente se desistirá de eso y designará a una nueva persona como embajador. ¿Es verdad que Oscar Mahurto ha renunciado por esto? Oscar Mahurto es el ministro, yo no tengo ninguna noticia de que haya renunciado. Con él hablamos permanentemente, si en este momento él se encuentra en el extranjero, yo lo estoy sustituyendo en la cancillería por estos dos días que se encuentra en el extranjero, pero en ningún momento hemos hablado que haya renunciado, ¿no? Bueno... Gracias.